Me parece jodidamente increíble, lo digo en serio, jodidamente increíble que una puta cosa mala joda tantísimo, tío. O sea, es putamente absurdo. Es, 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 es que no he visto nada peor en mi puta vida. Nada, 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 lo digo en serio, nada, lo estoy pensando, lo llevo en, mirad, y yo, ¿qué es peor que esto? Nada. Ningún, ni el final de Kimetsu no ya iba, ni toda la mierda, ellos parten con la mierda de Gary Stuss, nada, en mi puta vida, nada, nada. Es que preferiría ver cualquier cosa, antes que seguir leyendo este manga por el puto protagonista de mierda que tiene. O sea, buah, o sea, desde Catequio Hitzman que no me cabreo tanto, desde el puto Catequio Hitzman, tío. Desde el puto jodido Catequio Hitzman. Que una puta obra no me cabreaba tantísimo. De lo mala que es. Y Catequio Hitzman tiene sus pausas, ¿vale? Tiene sus cosas de por qué está mal hecha, ¿vale? Pero esto, no, solo tiene una. Solo tiene una, 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 una cosa mala. El protagonista. Y es absurdamente horrible. No es el peor protagonista del mundo. Es que la obra se va a la mierda por el protagonista. Y es, y es que voy a, voy a, me vais a escuchar raguear hasta que me canse. Buenas, señorita, me han cobrado tres putas comisiones. Del 128 al puto 184. Del manga de Tokyo Revenge. Han sido tres reacciones. Suscribiros a Twitch, tenéis tres puntos. Ya sabéis, Koba. 128, 141. 142, 160. 161, 184. Lo he predicho todo otra vez. No he equivocado en nada de esta obra. En nada. O sea, es increíble. Es imputamente increíble. Ya os quiero sorprender, no he equivocado en nada de esta obra. Es lo peor escrito posible. Así es. Este que empezó la puta y chaval. Va a venir Mikey al final y va a sacar el culo otra vez. Como con los Black Dragons. Y aparece Mikey. ¿Y por qué? Por la misma puta razón que la saga anterior. Por Hina. Porque es Hina la única que hace algo. No Takemichi. Takemichi es una puta, jodida, mierda. Como expliqué en la anterior saga. Takemichi solo lo jode. Y aquí igual. Takemichi, por su culpa, iban a morir 50 Blacks. 50 Tomas. La mitad de la tribu iban a puto morir. Porque Takemichi es gilipollas. Pero viene, obviamente, el deus es maquina de... Oh, el autor de mierda. Que he buscado hasta el nombre del autor del manga de mierda este. ¿Vale? En serio. Puto... ¿Cómo se llamaba? Ken Wakui. Ken Wakui. ¡Eres asqueroso! ¿Y por qué? Porque si fuese un manga malo me daría igual. He visto mangas malos. Puedo raggar tranquilamente. Pero es que lo jodido es que todo de esta obra es bueno. Los personajes... Hostia puta, Mike. Es la polla. Draken es buenísimo. Hina está bien. La Emma estuvo chula. Todo. No hay nada malo en este manga. Es buenísimo. Todo tiene un material de la hostia. El dibujo es guapísimo. Las hostias están... Bueno, las hostias, las peleas... Pero está bien. Es aceptable. ¿Vale? La trama, la oscuridad, el drama... Chulo. Pero todo se va a la mierda por el prota. Cuando el prota entra en escena, todo se va a la mierda. Hasta el puto villano, tío. Hasta Kisaki se va a la mierda. Es increíble. O sea, en serio. En serio. El final de Kimetsu no lleva es una obra de arte en comparación a esto. ¿Vale? 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 Pero bueno. Vamos a ir tranquilamente porque voy a rayear a gusto. Voy a ir paso por paso. No, no, no. Ahora, ahora, ahora. Voy a desahogarme. A puto desahogarme. Bueno. Nos quedamos con que... ¿Qué pasaba? Quedó mucho el 128 aquí. Ah, sí. Takemichi estaba como... Voy a acabar con todo. Seguro que Kisaki viaja en el tiempo. Que ya dije que no. Era imposible. ¿Vale? Y me he quedado justo cuando Kisaki dice que no viaja en el tiempo. A secas. Pero casi lo mandan a unisekai. ¡Ah! Pero bueno. Como Takemichi dice... ¡Uy! Kisaki es muy inteligente. Seguramente viaja en el tiempo, por supuestísimo. No es que yo sea estúpidamente retrasado. ¡Ja, ja! Es que Takemichi es el típico que está en el LOL y dice... ¡Uy! ¡Ese es muy bueno! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! Y así todo el rato. Pero bueno. Básicamente nos quedamos con que vienen los malos. Los nuevos villanos de la saga. Los del Tenjiku. Los cojones. Y se empiezan a cargar a todos. ¿Vale? A hostias. ¿Vale? No matará a nadie, ¿no? Y de repente vemos como uno que tiene una cicatriz ahí. Vestida en la puta cabeza. Que luego descubrimos que tuvo un accidente de pequeño. Y se murió su familia y mierdas. Y aparte, como no, es amigo de Takemichi. Porque hay que joder al personaje, ¿no? Pero bueno. Tampoco importa mucho, la verdad. Eso de la amistad con Takemichi no importa un carajo. Lo tienen como para intentar empatizar con él. Básicamente es, hola Takemichi, soy amigo de tu infancia. Ahora nos vamos a pelear. Y dice, vale. No. Y le pide que salve esa... Y le pide a Takemichi que salve al nuevo villano que es hermano de Mikey. Uno perdió por ahí. Mikey tiene más hermanos que yo que sé. Así que al día siguiente hay reunión y dice, vamos a martirnos la madre. Vale. Y antes de nada, Takemichi dice, oye. Voy al futuro otra vez. Porque eso siempre resulta muy útil e inteligente. Dime una sola vez que viajar al futuro en Takemichi le haya servido para algo. No, en serio. Una. Siempre que viaja al futuro, la caga. No se le para nada. No consigue nada. Porque... Y bueno. Consigue información que luego no usa para nada. Murió, 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 murió. No ha hecho nada. Nada con la información. Nada. Absolutamente nada. Podríamos defender que la única vez ha sido que pudo salvar al hermano nazi religioso. Que técnicamente no lo hizo. Tuvo suerte. Porque nada más se puso por en medio. Además, ha sido para nada. Todo demás ha sido como esto. Hasta... Hasta la... Hasta el... Dejarle a la... Dejar a Hina. Porque no tiene puto sentido. ¿Vale? Por aquí viaja otra vez, ¿no? Se cuenta con otro y dice, oye, deberíamos matar a Kisaki, ¿no crees? Y te... No, era broma. Y se dan cuenta de que... Y que todo es... Todo es plan de Kisaki. Sí. Quiere encontrar información de los tenyutos. Y no hay información en el futuro. Porque técnicamente se fue... Se llamaron Black Dragons. Se unieron con los... Con estos pendejos. Y por eso. Todo fue plan de Kisaki. De Kisaki. De Kisaki. Todo fue plan de Kisaki. Y bla, 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 bla. Y aparecen los excompañeros a partir la madre. Entonces, huyen que te huye. Ah, no. Es cierto. Aquí dice... Oye. En el futuro Kisaki murió. Cosa que también predije. No está muerto. Eh... Porque es joyamente obvio. ¿Vale? Y aparece de golpe. Quizá que iba a pegarle un tiro a... 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 Al protagonista. Pero... ¡Oh, no! Es como el protagonista estipado. Y se mueren a Otto. Le pegan un tiro. Pero... Entonces, aparece... Eh... El malo. El nuevo malo. El... No, perdón. El hermano... El hermano negro de Mikey. Eh... Vamos a llamarlo el hermano negro de Mikey, ¿no? Y le pega un tiro a Takamichi. Takamichi se queda quieto. Cuando ven que al policía, hermano de la novia, le pega un tiro. Lo de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Démonos la mano! O algo así, ¿no? Para... No, no, no. Le pega un tiro y mientras sale... ¡Oh, oh, 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 oh! Vemos en el suelo. El policía se pone ahí como... ¡Eres un puto inútil de mierda! No es coña. Cuando te conocí, eres un puto inútil de mierda. Pero como te rindes, pues... 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 Mira. Te he cogido cariño. Pequeño pedazo de inútil de mierda. Así que se dan el último abrazo, mano. No es como si Takamichi cambia el pasado, cambia el futuro, por lo cual el policía seguirá vivo. Pero, ¡eh! Vamos a poner drama estúpido. Esto es como Dragon Ball. ¡Y lo hace mejor Dragon Ball! ¡Dragon Ball lo hace mejor! ¡Cállate! Así que... Viaja al pasado otra vez Takamichi. Se encuentra con el hermano, intenta volver, pero ya no puede volver porque Naoto está muerto en el futuro. ¡No! Así que tiene que cambiar el pasado. El pendejo empieza a otra vez deprimirse, a hacer su... No me quiero montar en el EVA, ¿vale? Eh... Otra vez. Otra vez. Básicamente, rindiéndose. Siempre es... ¡Takemichi nunca se rinde! ¡Takemichi es el puto amo! ¡Takemichi tal! ¡Takemichi otra vez se rinde hasta el punto de decir... ¡Oye! ¿Y si me suicido? Y de repente... ¡Hina! Porque es el MVP. El mejor puto personaje de esta obra es Hina. Es la puta protagonista. Eh... Aparece de la espalda de Euse Makin y dice... ¡Te quiero! Porque ha escuchado toda su... Ha escuchado toda la trama de sus... Porque de repente el Takemichi se ha sincerado. Pensaba que estaba el Naoto ahí. Porque no mira con los ojos, ¿no? Y viene Hina y eso lo motiva. Otra vez. O sea... ¡Eren! ¡Eren! ¡Pokin Eren! ¡Sin Eren no te atacáis! ¿Vale? Era mejor puto personaje antes del time skip. O sea... ¡No hay puto peor personaje en la historia! ¡Ni uno! ¡Peor escrito imposible, tío! Pero bueno... Ahora vemos a Mikey despertarse. Con su casita con Emma. Viene Draken. Vemos un poco su vida. Bla, 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 bla. Le cuenta lo que ella sabe del futuro. Eh... Y... Eh... Vemos que... Eh... El... El negro es hermano de Mikey. Por lo cual también es hermano del hermano de Mikey. Y... Eh... Mikey y... ¡Oh! Y Takemichi se pone... ¡Voy a matar a Kisaki y al hermano de Mikey! Me he descojonado como un cabrón cuando he leído eso. No es coña. Me he descojonado como un cabrón como... ¡Ja! Que aparte también he acertado. Pero bueno, ahora entramos ahí. Bueno, y todos se dicen... ¡Vamos a matar! Sí, sí. De repente aparece el líder del 5 escuadrón. Es un traidor. Y revienta la cara a los dos ex-Black Dragons. Que es el cara quemada y el dineros. ¿No? Y machaca a Takemichi. Pues Takemichi usa su poder de... ¡Soy el protagonista! Y no me puedes matar. Así que voy a aguantar las hostias. Porque... Es como el Joker con Batman. ¿No? Takemichi es el Joker. Sabe que no puede morir. Así que va a tocar los cojones. Eh... Saco de boxeo. Así que Takemichi... Se levanta. Le pega un par de hostias. Pero su determinación a ser masoquista absoluto. Que haría miedo a Darnes. Eh... Hace que el cara quemada se... Entregue. Así que forman un pacto. Y esto. Pero al final secuestran al dineros. Que es lo importante. Me ha encantado el estudio del dineros. En serio. La historia del dineros... No sé. A partir de aquí todo está bien. Bueno. Y hay una cosa que no me ha gustado. Que no tiene que ver con Takemichi. Cágate. Cágate. Eh... Una cosa porque es una gilipollez. ¿Vale? Pero... Ha estado guapa. Ha estado guapa. La verdad. Eh... Pero ahora estoy ahí. Pero bueno. Eh... Porque si. La pelea entre los... Tomas con... Los... Esto ha sido un poco muy... Aburrida. Porque... Tenía que venir... Ha sido muy... Ha sido relleno. Ha sido puto relleno. Porque es que lo dije desde el inicio. Va a venir Maki y ya está. ¿No? Eh... Pero bueno. Tampoco soy aburrida. No soy un relleno aburrido. Así que... Bueno. Eh... Se le paran aquí. ¿No? Se le paran con Tomas. Van todos a pelear. Eh... Y dicen que a mañana tienen que darse de hostias. ¿No? Pero... El día siguiente... Van a celebrar el funeral de... Bueno. Van a celebrar la muerte... Ah... Cumpleaños muerte del hermano de Maki y el de las motos. ¿No? Y ahí aparece el hermano de Maki nuevo. El negrito. ¿No? Así que... Eh... Le pide a Takemichi y Maki que cuida a su hermana. Maki te quiero. Pero eres más tonto y no lo haces, cabrón. O sea... Entre los putos personajes que tienes de aliados. Que la mitad han traicionado o están locos o son gilipollas. O sea... Draken. El único. Y los gemelos. Ya está. Porque... El Baiji te jodió con eso por no hablar. Eh... El... El... Kinotora de los cojones traicionó. En el cinco es un traidor. Eh... Y... ¿Quién más? Y el tercero que era el Abusón también. O sea... Y es un muy malo ojo, cabrón. Que te quiero, eh. Puta. Eh... Y ahora le pide a Takemichi proteger a su hermana. ¡Un saco de mierda es más útil que Takemichi! Y... Se demuestra aquí. Porque de repente... Takemichi ve como una moto. Con un bate... Va por él. Y lo que hace es... ¡Ehhh! ¡Ehhh! No es coño. Lo voy a poner en imagen. Me dame un segundo. Lo mejor es que la última escena es Emma. Como... Diciendo que... Quiere a todo el mundo, ¿no? Y de repente aparece Kisaki con un bate... En moto. Y le revienta la puta cabeza. Y no veo la imagen bien. ¿Segundo? ¡Ihhh! ¡Ah, vale! No puedo ver la imagen bien. Da igual. Le reviento la imagen con la cabeza. De Takemichi. Quiero poner una puta imagen de Takemichi. Se piensa que viene a por él. Porque como es el protagonista, ¿no? Viene a por él. No se lanza a proteger a Hina... Ay, perdón. A la hermana de Mikey, ¿no? ¡Ehhh! Así que... La hermana de Mikey hace un batazo en la puta cabeza con la moto. Y... Vemos su escena de muerte. La cual es muy bonita. Por Mikey. Por Mikey. Por Mikey la hermana. O sea, Takemichi no hace nada. Solo está de fondo. Pero... La despedida de la hermana... Como... Aparte cómo está dibujada. Cómo se le caen los brazos. ¿Vale? Y cómo Mikey es... Está bien... Está bien hecho aquí, tío. O sea, lo digo en serio. Está muy bien hecha la emoción de esta escena. ¿Vale? Cómo... Vemos... El caos en Mikey. Mental. ¿Vale? Cuando su hermana se muere. Y... Empieza a contar su sueño de que... Siempre estarían juntos. Tuviesen un hijo. No sé. Pelarían entre ellos. Draken estaría ahí. Vemos una imagen de ellos mayores. Y le pide a... A Takemichi que la sujete. Porque está fría. ¡Guau! Es... Buenísima la escena. Es buenísima. Esa escena... En anime va a hacer llorar a muuuuucha gente. Porque posiblemente es la escena más dramática y triste de la obra. De momento. La muerte de Emma. Con diferencia. Es buenísima. Es triste. Bien puesta. Dramática. Con todo bien hecho. Todo bien hecho. Y esta Takemichi pone en medio. Lo cual es una obra... Eso hace aún más. Porque... Algo bueno. En lo cual esta Takemichi mentido. ¡Guau! Eso sí que es una obra de arte. ¡Joder! Complicado. Pero bueno. Eh... Aquí Kisaki después de esto dice que... Todo mi plan era perfecto. Pero el... El puto mierda... Puto agonista lo muerto con los cojones. Dice... Y el otro dice... Quiero destruir a Mikey porque... Soy un puto loco de mierda. Y aquí viene la cagada. Bueno. Cuanto... Eh... Muere Emma. Viene Draken. ¡Por fin! ¡No! Eh... Y se lleva a Mikey y le parte la boca. Ahí es cuando mi cerebro ha hecho puff. ¡Uff! No. En serio. Cuando Draken empieza a culpar a Mikey... De que esté muerta su hermana... ¡Incluso! Cuando el Takemichi confiesa que es su culpa... He dicho... Vale. Esta obra es la peor mierda que he leído en mi puta vida. El autor... El puto mierda bastardo de Ken Wakui... Es el peor puto autor que he leído en mi puta vida. Su puta obsesión con su protagonista es... Enfermiza. Enfermiza. No he visto peor... Gary Stu. Peor trozo de mierda que Takemichi. Amado por su autor. No hay peor... Puto desgracia humana. O sea... Hasta aquí en esta cena. Takemichi no. Es culpa de otro. La verdad es que sí. Es como... Basura. 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 Es que no... No. En serio. Cualquier obra mejor. Ahí cuando me he hecho puff. Ya está. Ya está. Esto es como... Vale. Esta obra va a ser una puta mierda. Y sí. Sí. Porque... Eh... Draken acaba... Mierda. Porque ha muerto Emma. Pero... Obviamente... Mikey acaba peor. Y Takemichi dice... Me voy... A partirme la cara. ¿Vale? Deu. Es obvio que Mikey apareció al final. Era obvio, ¿no? Pero lo mejor es porque aparece. Por Hina. Tenemos una escena de despedida de Hina también bonita. La verdad. ¿Vale? La escena de Takemichi despidiéndose con Hina... Es bonita. Es bonita. Sí. Me gusta. ¿Vale? La verdad. Es un poco demasiado épica para ser Takemichi. Porque es el protagonista. ¿Vale? Pero sinceramente la escena de despedida de Takemichi con Hina en el hospital... Está bien. Es bonita. Eh... Y bueno. Takemichi pide que no partamos la madre. No hacen caso. Al final sí. Llegan a partirse la madre. Que tenemos la peor mierda de todas. 50 contra 400. Vale. Eh... Fue lo de empiezo. A ver. Esta pelea es puro relleno hasta que llega Mikey. No pasa nada. A ese caso. No pasa absolutamente nada en la pelea. Eh... Primero llega el excompañero del gordo de la primera saga. ¿No? Y... ¡Este tío es súper fuerte! ¡Pum! Destruye a uno. De repente aparece el boss final. El hermano de Mikey Negro. ¡Pum! Lo destroza. Y todo así. ¡Uno súper fuerte! Destruzado. ¡Uno súper fuerte! Destruzado. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! Todo lo todo. Es horrible. Es súper mal escrito este arco de pelea. Muy malo. Ahora aparecen los cuatro mejores. Empiezan a destrozar a nuestro grupito. Y entonces, de repente... Mira, tenemos aquí algunos flashbacks interesantes. Que es el del Dineros y el Caraquemada. Que bueno. Eh... Los de los Black Dragons. ¿No? Eh... Aquí... Mientras se pelean estos dos. Lo cual es exposición. Porque no se para nada. En sí. ¿Veis? Esto para ponernos exposición un poco. Que no es bonita, pero un poco más. Se ve que el Dineros... Todo el rato hizo lo de los dineros. Estaba obsesionado con el dinero. Porque quería salvar a su... A la hermana del Caraquemada. Que era su novia. Por así decirlo. Y se quemó. Y tuvo que conseguir dinero. Y se puso tanto en la mafia. Para buscar dinero, 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 dinero. Para intentar salvarla. Pero al final murió. Y ahora mismo está obsesionada con ella. Al punto en el cual su hermano incluso se imagina ese... Enrolla. Lo... Está checas. O sea, está tan obsesionado con... Con la mujer muerda. Que hasta puede ver a su hermano un poco de ella. Y le besa y todo. O sea, está muy, muy obsesionado con esa mujer. Me ha gustado. Es una historia dramática. Romántica. Muy tóxica de esta manera. Muy bien escrita. Me ha gustado. Pero no sirve para nada. Porque enseguida viene el otro. Se empieza a pelear. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Todos a la mierda. Hasta que el... El... El dragón y el smiley... Bueno, perdón. El angry se cabrea. Y llora. Las reglas. Y es... Al llorar. Desbloquea su poder oculto. Y es 100 veces más fuerte. ¿Y qué hace? Toda la pelea. Todo lo que hemos leído. No sirve para nada. Porque el... El... El pelófro llora. One punch. One punch. One punch. One punch. Todos acabados. Pero de repente. El gigatriz gigante en la puta cara. Viene y pum. One punch. Porque es más fuerte que nadie. Entonces Takemichi entra en escena. Ay. Ay. Y... Activar invulnerabilidad de protagonista clase Omega. ¿Qué es? Párteme la cara. Me da igual. Vamos a rellenar un par de capítulos hasta que llegue Mikey. Cinco minutos de Namek. Venga. ¡Antívate! Y ya está. Y le parten la cara todo el rato. Y otra vez. Parte la cara. Le parte la cara y se levanta. Le parte la cara y se levanta. Le parte la cara y se levanta. Hasta que aquí viene lo peor. Kisaki. Kisaki viene. Y le pone la visión en la cara. ¿Qué va a pasar ahora, niños? La invulnerabilidad del protagonista sí que activa, Tetes. Pero Kisaki lo mató en el futuro. Y no le importa matar. Y ha matado a Emma hace un par de capítulos. Y ha matado a mucha gente. Y no le importa. Y tal y pas cual. Pero es el protagonista. Y no puede recibir un tiro. Aquí pueden poner la excusa de que nunca se ha manchado las manos. Nunca se ha manchado las manos el Kisaki. Y por eso quizás no lo mata. ¿Vale? O tiene miedo de matar porque nunca lo ha hecho. Cualquier cosa así. Siempre ha sido el que mandaba a la gente, ¿no? No. Hace unos capítulos. Todavía mató a Emma de un badazo en la puta cabeza. Pero Takemichi no puede matarlo. Aparte, Takemichi tiene razones para matarlo. Y lo odia. Y es su plan. Y aparte. Es que lo odia. Lo odia. Es su puto héroe. Pero a la vez no lo es. Porque es su objetivo. Porque quiere estar con Hinn. Luego lo descubrimos. Después de esto descubrimos por qué. Así que también es estúpido. Esta escena es la más estúpida y la peor escrita. Porque aparte jode a Kisaki. Es decir, el autor es una puta mierda. Su protagonista aquí lo vuelve invulnerable. Así que Kisaki le pega un tiro en el pie. Que no importa. Pero eso motiva a todo el mundo. Y le pega un poquitado en el otro. Y de repente viene Mikey. Pelea contra su hermano. Descubrimos por qué ha venido. Porque Hinn ha dicho. El protagonista viene del futuro. Y... ¡Ah! Tiene razón. ¡Vamos para allá! Así que... Mikey dice... ¡Brimizanos! Quiero decir, 20.000. Y empieza a pelear contra su hermano. Le gana. Después de un rato. Y tenemos el flashback. Simple. Eh... Quería a su hermano. El hermano de Mikey. Y cuando perdió. Quiere dejarlo vacío. Para transformarlo en su hermano. Está enfermo. Está enfermo de la puta cabeza. Y es un personaje de mierda. Pero lo importante es que el cicatriz. Tenía también en realidad. Bueno... Al final. Cuando pierde. Eh... 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 Le coge la pistola. Y dice. ¡Voy a meterte un tiro! Porque... ¡Bum, bum! Pero entonces el cicatriz. Le quita la pistola. Y dice. ¡Eres mi rey! ¡Te quiero! ¿Habéis visto Naruto? Haku y Zabuza. Básicamente. Copiado. Pero mal. Porque este manga. ¡Bum! Malísimo. Hasta eso no puede copiar. Hasta copiando la caga. Hasta copiando la caga, tío. Pero entonces, de repente. Kisaki le pega un tiro. Con su pistola mágica. Que aparece y desaparece. Pues Kisaki coge la pistola. De piu, piu. Y mata a... Bueno, no mata. Lo deja medio muerto. Desangrándose. Al caga quemada. Entonces. Va a dispararle al caga quemada. Al caga quemada. Perdón. Al caga cicatriz. ¿Vale? Y... Eh... El rey. El hermano de Mikey Negro. Se pone en medio. Decibe tres tiros. Y se muere. Kisaki ha matado a dos personas. Ahora todo el mundo se rinde. Se acaba la pelea. Todo el mundo está mirando al hermano... A Kisaki. Y mágicamente. El novio de Kisaki. ¿No? Es capaz. De... Correr. Llevárselo. Y coger una moto. Mientras todo el mundo le mira. Así que Draken coge la moto. Se lleva a Takemichi. Que está hecho mierda o no. Lo siguiente. Con un tiro en el pie. Para perseguir a estos dos. ¡Woo! Por... Guión... Eh... Eh... Kisaki se cae. Porque está nevando. No tiene un accidente. Lo cual no sirve para nada. ¿No? Y empieza a huir. Takemichi no puede seguirlo mucho. Porque tiene el pie agujereado. ¿No? Así que Draken... Lo lleva en la espalda. ¡Sí! Eso es lo inteligente. Sí, sí, sí. No que... Él lo persiga. No. Digo yo. No, eh. Que él lo persiga y tal. Y dicen... ¡No! Esto es porque... En la saga esa de mierda... Tú me llevaste a las espaldas. ¡Ya! Porque te ibas a morir. Y intentaba... Alejar de la pelea. Tú quieres... Llevarlo a una pelea. Cuando no puede ni puto andar. Aparece el novio del otro. Y se separan. Al final... No sé, para nada otra vez. Y va corriendo Takemichi... Con un agujero en el pie. Contra el otro. Aquí viene la mejor escena de todas. O sea... Mientras Uye Kisaki... Se esconde un segundo en la esquina... Y saca un ladrillo perfecto. Un ladrillo perfecto. Un puto... Y le pega... ¡Pum! Ladriazo en la puta jeta Takemichi. ¡Pum! Pero recordáis gente... Takemichi tiene la embulg de la habilidad protagonista... Nivel 5 que acaba de subir a nivel 6. ¡Pum! Y le empieza a pegar de hostias... Takemichi... Reventado a hostias... Agujero de bala en el pie... Y le acaban de reventar un ladrillo en la cabeza. Puede pelear con Takisaki. Y aquí Kisaki empieza a hablar Empieza a hablar, empieza a hablar El protagonista empieza a descubrirlo Y nos come a todo Pues bueno, básicamente Kisaki tiene un plan perfecto Que ha estado planeando desde siempre, desde pequeño Para ser el antiguero y así Y ligarse a Hina Sí, el tío ha planeado todo esto porque Desde pequeños vio como Hina se enamoró del Takemichi Por ser un pendejo Y dijo, seré el rey de los pendejos Tal cual O sea No sé por dónde empezar O sea, el Kisaki Lo hizo para follar todo O sea Todo Todo fue ya O sea O sea Hice un plan de 10 años Donde conquistaría el bajo mundo de Japón ¿Vale? Para luego declararse a Hina Porque sería un gángster Porque cree que le mola eso a la niña por Takemichi Y cuando lo rechaza En los futuros La mata O sea Lo digo en serio No he visto peor obra de mi puta vida O sea Shin'e no Kyojin El final es mejor No, en serio No hay peor obra que esta No hay peor He ido tanta Y no encuentro una peor No puedo No puedo Es increíble Esto es irrelevante ¿Por qué han tenido que conectar al villano Con Takemichi? Simplemente podían haber puesto tranquilamente Eh Nada Quería dinero, fama y toda esa mierda Y pues No te mato Porque tú me causas interés Es increíble Es increíble Y aquí viene lo mejor Cuando le cuida todo esto Le está poniendo con una pistola ¿Vale? Otra vez ¿Y va a disparar esta vez? No Tampoco Porque cuando termina la historia Takemichi le pega una patada Y lo desarma Takemichi está Ojo Con la pierna buena Porque mágicamente No tiene que apoyar la otra pierna A pegar una patada ¿Vale? Lo desarma Y Kisaki Flipando ¿No? Permite a Takemichi Desarmarlo Agacharse Y coger la pistola Y apuntarle a él Y Takemichi Hice la única frase inteligente Que he leído Debería de haber hecho esto Desde el principio Pero Takemichi Se olvidaba De la mayor Potencia En los mangas existentes Los Deus Ex Máquina Que prohibieron A los protagonistas Ser Inteligentes Guau Hay tantos Que hacen esto Que no No me empezaría O sea El protagonista Por fin va a hacer algo Coherente Matar al malo Pero lo deja Lo deja vivir Para que venga otro Y lo mate Guau Hay muchas Yo que sé En Hostia Hasta Felice Lo hace Felice Lo hace Cuando Cuando Natsu Acaba con los En la isla No me acuerdo Que sea La isla Vale Los acaba Los deja Están medio muertos Pero entonces Viene Cerebi Y hace Y los mata No lo mata No lo mata Entiendes Ahí está No lo mata El protagonista Lo mata Otro que viene De golpe Y los ejecuta Coño Como Dragon Ball También lo hicieron En cuanto Goku llega a Namek No Escava con la fuerza Ginju Él no mata a ninguno Lo mata Vegetta Para que sigue Goku No mata a nadie No mata ni a Freezer El cabrón Mata a dos personajes En toda saga A Up Bueno a Bu Que técnicamente Tampoco lo mata Porque lo que hace es Evangelizarlo Con una Genkidama Mata a alguien Goku Goku mata a alguien Hostia estoy mirando Creo Bueno De pequeño sí Creo De pequeño mató A Patrida Roja No estoy seguro ahora No me acuerdo Pero en Z Mata a alguien El cabrón Creo que Goku No mata a nadie Eso Dragon Ball Super En resurrección No cuenta En Dragon Ball Super Sí Técnicamente mata a Freezer Sí Pero Repito No Mata a alguien en Z Estoy pensando Ahora Da igual ¿Dónde nos quedamos? Takemichi ¿No? Aparece Hina Y Mikey ¿Cómo Como coño Aparecen Os recuerdo Han escapado En moto Han Escapado En moto Han estado Después de moto Corriendo por todas Partes Huyendo Y de repente Aparece Hina Y Mikey Los cuales Estaban a tomar Por culo Peleando Con la puta banda De los otros Para detener al protagonista De matar a alguien Entonces Kisaki Huye Y el protagonista Le sigue En vez de pegarle un tiro En la pierna O algo No, no, no Le sigue Y Kisaki se pone En medio de la calle Para que un Camión-san Lo lleve a un Ishikai Así el protagonista Lo tiene que matar Lo mata A otra persona En serio En serio En serio En mi puta vida He leído algo tan malo Ken Wakui Y lo jodido Es que todo lo malo Que digo Es por culpa De Takemichi Todo Todo lo malo De esta obra Es Por culpa O relación Con el protagonista Pero no Como el protagonista Es el 95% Pero es que Incluso en el 95% Puedo ver lo otro Puedo ver los matices De otros personajes De otras historias Y son buenas Pero es que Hay tanta mierda Que por mucho De lo otro sea bueno No merece la pena Es que no merece la pena En serio No merece la pena No lo digo en coña Prefiero leer cualquier otra cosa No he visto nada peor que esto Nada Aparte Es que es tan malo Porque es mucho Que es bueno O sea Si todo fuese malo Podría leerlo No espero nada ¿Vale? Así de simple Si este manga fuese malo Podría leerlo mejor Porque no esperaría nada Pero como el manga Técnicamente es bueno Repito El manga es bueno Lo que me cabría es aún más Porque no debería ser así No debería ser así de malo Ese es el problema Este manga No debería ser malo Pero el protagonista está O sea Mal No solo mal Es tóxico O sea que es putamente tóxico Es Jode todo Es flipante Desde Lambo Tío Es increíble No hay personaje peor escrito En serio En serio Pero os reto Os reto Os reto Os reto Os reto Que hacer Takemichi Algo bueno Venga Deu O sea que es No hay No hay